Mi nombre es María Graciela Roda Dutrán. Estudio en la Universidad Autónoma, sede de Temuco y participé en el programa de semestre en extranjero en la Universidad Rodríguez y Vigili en Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña en España. Mi motivación para postular el programa de semestre en extranjero fue sumergirme en otra diversidad cultural, compartir con otro tipo de personas, conocer otras dimensiones de las culturas y de las mentes de las personas. Además yo entendía que esto le iba a dar una plusvalía a mi currículum profesional y también enfrentarme a distintos problemas de la vida cotidiana que iba a tener que resolver en un lugar distinto, con otra cultura, con otras personas y que iba a hacer que yo creciera. ¿Qué cosas en concreto aprendí durante mi estadía? Querer es poder. Aunque suene cliché, es así. Yo pensé que jamás lo iba a lograr pero logré estar en Europa sin muchos recursos, sola, pero lo logré, estuve, participé y ahora estoy de vuelta compartiendo con ustedes mi experiencia. Completamente recomendable. Tenía que tener todos mis sentidos despiertos y descubrir este nuevo mundo hacía que todo fuera maravilloso, pero también me tuve que enfrentar a distintos problemas cotidianos pero que de todas maneras hicieron que yo creciera profesionalmente y personalmente.